¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Saberley Suday, pero esta vez quiero comenzar, ya que está la versión estable desde hace unos poquitos días, unos 3 o 4 días creo, estaba funcionando y me ha costado la decisión mucho de decidir si volver a comenzar, porque quería volver a comenzar y es difícil, bueno el otro día estaba por el día, bueno lo tengo ahí grabado todavía, podría retomar, y en el otro voy por el día 19 creo, 18, así que vamos a intentar ver qué sucede con lo que hemos aprendido incluso, ya que lo habíamos retomado, vamos a ver qué podemos hacer en esta nueva versión, incluso estable, vamos a poner esto aquí, vale, y vamos a hacer el tutorial, la parte del tutorial, el saco de dormir, así que vamos a tratar de que no sea tan complicado, que sea rápido vamos a jugar, aquí en el coche, mientras se hace el saco que ya se está haciendo, una pega, hay un cerdito por ahí, creo, creo, ¿ah? por el sonido que he escuchado, vamos a ponerlo aquí, y lo retomamos, vale, ok, aquí voy a ir haciendo, este mapa no está mal, lo del aloe es muy bueno, aunque el otro no lo pude conseguir todavía, pero una piedra pequeña, lo del aloe es bueno para aspiraciones, tierra pequeña, donde estaba el cerdito, vale, yo voy cogiendo todo esto, y en el otro no me fue tan mal, tengo la base ahí subterránea, tengo que hacerme un hacha, pero bueno, esa es parte del tutorial, me voy adelantando un poco, vamos, 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 hay poco a poco, aquí hay más, a ver si me consigo un hacha ahí de metal, en el otro no pude hacer la bicicleta, en el día 19 hay gente que sí, va adelantada, y conseguía muchas armas y tal, pero yo no, no me fue tan bien, no me quiere que te diga, a mí no me fue tan bien, el hacha de piedra, hacha de piedra, perfecto, aquí ya descubrí que se sube con los skills, ok, el hacha de piedra lo ponemos aquí como siempre, y ahora me dirá que coja vegetales, fibra vegetal, perdón, mucha, ya la tengo, vamos a pillar madera, ¿dónde podemos pasar la primera noche? no lo sé, pero la idea de la jaula que me estaba haciendo es fenomenal, así que ya también eso lo descubrí, ok, y esto no tiene nada, ¿no? vale, vamos a hacernos la ropa, me faltan solo los zapatos, y ya estaríamos listos, ok, zapatos, porque así vamos adelantando el tutorial, vamos a buscar la piedrita, planta de yuca, importante, que tampoco la obtuve en la otra, en la otra partida que tenía, que tengo abierta, vamos, porque todavía la tengo abierta, con la yuca se pueden hacer unas bebidas, para soportar el calor, ahora que me dice, garrote de madera, como tengo la madera, yo creo que vamos a pasar la noche en esa casa que está ahí, siempre creo que te pones cerca de alguna casa, para que puedas, al menos que te sea más fácil pasar la noche, la aloe vera, y ahora se une plumas, ah, vale, y luego serán las flechas y eso, aquí hay plumitas, pero yo, vamos a ver, sí, ahí ya, fábrica, el arco y las flechas, venga, el arco y las flechas, perfecto, el arco, las flechas, el arco lo ponemos aquí, perfecto, hay que hacer mucho más, no hace falta, que me falta para esto, a reparar, creo que la piedra, no hace falta volverlas a hacer, porque te da la misma experiencia, en las anteriores versiones, pues tú lo volvías a hacer, pero te da la misma experiencia, entonces, después de eso, lo que hago es reparar, porque es lo mismo, al final es lo mismo, vale, ahora me dice que coloque las estructuras de madera, que las haga, y que las coloque, vamos a, me gustaría hacer las flechas, también, más flechas, vamos a coger esto, perfecto, a la vera, un poquito, perfecto, cactus creo que me daba, no recuerdo, algo de beber, creo, pero te hace daño, ok, entonces, hacemos estas tres, y vamos a hacerlo, aquí, vamos a ponerlos aquí, el otro se quedaba pillado, la otra versión, que era la, la versión, ¿cómo se llama?, la versión, ¿cómo se llama esto?, experimental, se quedaba pillado, aquí, creo que vamos a pasar la primera noche, una pastillita, eh, reúne piedra pequeña, para hacer la fogata, me falta algo, me falta algo, me falta algo de piedra, una piedra grande, o esto mismo, mira, esto mismo me da piedra, y me ayuda, vamos a necesitar, dámela, no me la dio, aquí está una, aquí hay una, necesito muchas, para, para otra hacha, aquí está, vale, entonces, nos hacemos la, fogata, vale, hay que colocarla, creo, ok, ok, la dejamos, pues no la puedo quitar, ¿no?, vale, creo que ya está hecho, bien hecho, perfecto, y ahora, ahora, a ocupar la casa, me gustaría conseguir, más piedra, más tranquilito con la piedra, a pluma, aquí hay piedra, ok, si escucháis el teclado, no es un teclado, 100% mecánico, pero bueno, ok, algo de madera, maderuquis, lo bueno es que tengo a lo eso, así que es bueno, en esta zona, vamos a sacar piedra, que necesito, madera, como estamos, bien, de madera, estamos bien, ok, creo que vamos bien, me gustaría que me indicara, dónde están los airdrops, de verdad, porque la otra versión, no lo indicaba, vale, tengo para hacer los metales, cuando tenga la forja, ok, ok, vamos a ver qué tal, se nos da, en esta, experiencia, ok, ahora que había visto, una bolsa de basura, ¿no? me equivoqué, pues nada, vamos a la casa, ok, aquí está la bolsa, que estaba buscando, ya había sido vista, bueno, toda la yuca que pueda yo quitar, más o menos, estaba haciendo lo que tienes aquí, los gráficos están bastante bien, me parece que incluso mejor, que la experimental, pero no estoy seguro, no sé si son ideas mías, ok, esta está revisada, no? ok, y esto sí, y esto, vale, vale, aquí que hay, me daba, la, ok, hay que ubicar al trader, pero eso no lo vamos a hacer ahora, o si, vamos a ver si, adentro hay una luz, aquí hay papel, que ya sé que me sirve para, para hacerme municiones, no hay papel, que feo, la casa destruida, esta destruida, esta mal, la pistola, eso sí que está bien, eso sí que está bien, venga, va a quedar aquí, telita, otra puerta por reparar, ok, esto de aquí hay que taparlo, no, esto de aquí se ha roto, nada, a ver, qué conseguimos, a ver qué conseguimos, frasco, ok, caroncito, aquí, ya escuché un zombino, tan rápido, no creo, puede ser una culebra, no sé, no sé qué escuché, no sé qué escuché, eso está roto, y esto aquí qué es, a ver, va a subir el cobertizo, creo, vamos a repararlo, ok, ok, aquí podríamos pasar la primera noche, que va a ser bien durilla, viendo cómo está esto de asqueroso, asqueroso, ah, mira, vale, no puedo hacer nada ahí, vale, repararlo, bueno, más o menos, aquí hay algo, no, si no lo habría, pero no, no hay nada, bueno, vamos a pasar aquí, la primera noche, este vídeo va a ser cortito, 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 al punto de que ya, vamos a parar, esta puerta, hay que repararla, ok, nos hace falta madera, o tenemos madera, tenemos que ir a buscar más madera, vamos a ir por aquí atrás, esta vez está, vacío, vacío, que suena, suena como si algo se estuviese a arrastrar, después se piensa que es una culebra, o son mis pasos, estoy secoceado, puede ser creo que está allá es el vendedor estamos cerca del vendedor estamos muy bien situados esta casa es una caca ya yo lo digo esta casa es una caca pero es la que tenemos así que vamos a tratar de pasar aquí la noche vamos a tratar de ¿cómo se dice? optimizarla somos nivel tenemos 4 puntos por gastar así que yo haría esto para empezar a subir esto que es importante el intelecto y este de aquí me gustó así me voy subiendo yo la vida cada 30 segundos ok vamos a ver si podemos tapar esto aquí este hueco este hueco este hueco este hueco este hueco no tengo para ponerlo ok interesante tapar aquí hay un cerdito bueno bueno vamos tapando esto tranquilamente bueno señores espero que les esté gustando a mi me gusta mucho juego ya lo saben lo estoy jugando otra vez lo voy a comenzar porque lo voy a tomar un poco más en serio vamos a decir lo que lo he tomado como si fuese un aprendizaje me interesa tapar aquí para que no se vea hacia adentro y este de aquí como hacemos este de aquí no sé si puedo hacer esto no sé si puedo hacer esto bueno está un cerdito por ahí y es comida eso es comida a ver dónde está porque en esta casa tiene que hay cosas aquí hay cosas vamos a hacer municiones perfecto metal madera está muy poca está muy poca está muy poca dónde está el cerdito no digo yo que es un cerdo de repente no es un cerdo sino un jabalí eso no va a ser hay un zombie ya empezamos con los zombies vamos a matarlo ahí está ya lo vi vamos a matarlo el jabalí no está difícil el zombie con la experiencia adquirida va a estar un poco más fácil aunque ya veis que me ha dado me ha golpeado me ha golpeado me ha golpeado me ha golpeado más o menos lejos no hace falta está lejos vale estamos andando con el garrote que me han dado vamos a darle este también lo quitamos de encima hay un pajarraco que no me gusta nada el pajarraco soy alérgico a ese pájaro soy alérgico a ese pájaro empieza a dar bueno la experiencia que nos hemos llevado voy a subir por allí voy a subir por aquí un pajarraco que no me gusta un zombie que está sonando y no me gusta bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nuevo inicio nuevo inicio porque es una como se dice una versión estable así que toca comenzar de nuevo me lo he pensado mucho ya yo lo dije me lo he pensado pero creo que va a ser lo mejor esta vela la puedo tomar no va a tocar tapar esto tapamos esto y paramos y ya después cuando vuelva a comenzar espero recordarme de que tengo que ir a buscar madera señores va a estar difícil porque está lleno de zombies empezando nos vemos en el próximo video hasta la próxima besitos cuídate chau 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 Gracias.